Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso sobre la distancia hiperfocal. Dicho así, suena una palabra un poco rara, pero veréis que el concepto de hiperfocal es fácil de entender y su uso nos puede reportar muchos beneficios en el momento en que lo utilicemos al momento de hacer nuestras fotografías. Bien, supongamos que aquí una pareja se va con sus dos niños de viaje a una ciudad que tiene un monumento muy característico y entonces un miembro de la pareja quiere hacer una fotografía en que aparezcan los dos niños, el otro miembro de la pareja y el monumento. Entonces, vamos a ver, enfoca hacia los dos niños y le sale una foto en que apenas ha enfocado los dos niños y el árbol de detrás. Se dice, bueno, pues vamos a probar con otra distancia. Enfoca hacia aquí, entonces le sale enfocado una cosa como esto, este arbolito y después un árbol también del que está detrás y la figura del otro miembro de la pareja. Pero en fin, pues vamos a probar en hacer la foto a la estatua. Esto es lo bueno que tienen las cámaras digitales, que ves el resultado en el momento y entonces puedes ir haciendo pruebas. Enfocamos al monumento este característico de la ciudad y obtenemos un resultado tal como que una parte de este sujeto está bien enfocada, la otra parte no y por detrás hacia el infinito. La distancia hiperfocal depende de dos factores, de la longitud focal del objetivo y de la distancia, no la que se encuentra en el sujeto, sino la distancia a la cual enfocamos. Entonces, la podremos definir que es la mínima distancia que proporciona una máxima profundidad de campo. Es decir, aquí enfoco hacia la hiperfocal y nos encontraremos que tendremos enfocado todo aquello que queríamos enfocar al principio en los niños, esta personita y la estatua hasta el infinito. Como yo digo que la hiperfocal, la distancia mínima enfocada es la mitad de la distancia hiperfocal. Así pues, podríamos haber apuntado, queriendo que salieran los dos niños y la estatua enfocados o hubiéramos tenido que apuntar aquí a un punto que no es ni un sujeto ni el otro pero que nos permite que sean los dos los que salgan enfocados. O sea, repito el concepto. La distancia hiperfocal es aquella distancia que nos permite para cada objetivo y cada diafragma obtener una profundidad de campo máxima dándose la circunstancia de que la distancia mínima enfocada que veremos en nuestra fotografía final será la mitad de la distancia a la que enfoquemos y la distancia máxima será al infinito. O sea, que esto nos quedará todo hasta llegar al infinito nos queda enfocado. ¿Cómo podemos saber cuál es esta distancia? Yo suelo utilizar para saber cuál es la distancia una aplicación de teléfono que se llama Hiperfocal Pro el teléfono le vamos siempre encima y lo podemos consultar a cada momento esta esta aplicación nos ofrece dos modos de trabajar una de ellas es con una tabla que ya lleva con los diferentes valores ya vemos aquí por ejemplo un objetivo de 20 milímetros con un foco 2,8 su distancia enfocada sería el 7,9 prácticamente 8 metros es decir, que enfocaríamos a un punto que estuviera a 8 metros y tendríamos enfocado desde 4 metros hasta el infinito si el objetivo fuera de 28 milímetros con un foco 8 un diafragma 8 de 5 metros y medio tendríamos enfocado desde 2 metros 750 un poco menos de 3 metros hasta el infinito ahora bien si nosotros no encontramos aquí el valor de nuestro objetivo y de nuestra diafragma siempre lo debemos calcular por ejemplo aquí ponemos hemos de poner nuestro nuestro tipo de cámara nuestro modelo la longitud focal en este caso 50 milímetros apertura 8 y la distancia que está sujeto 3 metros es decir enfocamos aquí a 3 metros y nos dará que el límite cercano la distancia mínima enfocada será 2,56 metros y el límite lejano 3,60 en cambio con la misma combinación de objetivo y cámara y una apertura de 16 nos da una distancia de 8,9 metros ya nos indica aquí cuál es la distancia hiperfocal en este caso eran 17 metros para obtener una una profundidad de campo desde 8 metros 8,8,16,9 metros hasta infinito y aquí con el objetivo de 16 la distancia hiperfocal son 8 metros con lo cual desde 4 metros hasta el infinito tendremos profundidad de campo lo vemos aquí también puesto con los dibujitos estos que son muy fáciles de comprender el límite cercano son 4,43 metros el límite lejano infinito y aquí la profundidad de campo como os acordáis y vimos en el tutorial anterior pues bien esto es muy fácil yo con la ayuda de estas de esta aplicación he hecho por ejemplo una tabla aquí pongo los diferentes objetivos que de los que dispongo 20 milímetros 24 28 35 50 85 105 y 135 y aquí los diafragmas a los que puedo trabajar y entonces puedo tener esta tabla la puedo llevar incluso junto con mi cámara la puedo llevar impresa y en todo momento sabemos cómo dónde está el hiperfocal por ejemplo 28 milímetros con necesito que me salga desde 6 metros hasta el infinito enfocado pues entonces si quiero que me salga desde 6 metros he de buscar una distancia hiperfocal que como mucho sea el doble porque la distancia mínima enfocada es la hiperfocal partido por 2 es decir la mitad de la hiperfocal en este caso con 28 milímetros pongo 5,6 tengo con 7,8 la hiperfocal a foco 4 tengo 11 metros la hiperfocal la mitad sería 5,5 si el sujeto más cercano está a 6 metros queda un poco justo tendría que pasar al f8 que tiene 5,5 metros de distancia hiperfocal con lo cual me me sale me enfoca desde la mitad que son unos 2 metros y medio o 3 metros hasta el infinito y es así de fácil un problema de los objetivos actuales es que no lleva por ejemplo la escala de medición ni lleva la escala de distancias sobre todo los objetivos para aficionados yo tengo estos objetivos manuales por ejemplo que me gustaba mucho porque lo podías en cada momento lo podías calcular teníamos aquí en estos objetivos un anillo en que me ponen las distancias de enfoque en metros y en pies aquí nos pone una una escala que va de 16 al mínimo y del mínimo otra vez al 16 con un significado muy raro que ahora os explicaré y después aquí tiene el anillo de diafragma pues bien yo coloco el anillo de diafragma en un diafragma 8 quiere decir que esto enfocado a infinito nos dará una profundidad de campo desde sigamos aquí unos 4 metros hasta infinito para esto servía esta 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 escala de aquí en medio para ayudarnos a ver que distancias nos salen dentro del foco vamos a ver otro caso con 5.6 disparo a 1.2 metros y tendré nítido tendré enfocado desde 1 metro 10 aproximadamente hasta voy a buscar aquí al 5.6 1 metro y medio una profundidad de campo muy pequeñita pero eso depende ya lo sabemos que con diafragmas pequeños la profundidad de campo es pequeña vamos a ver otro caso aquí es el mismo objetivo diafragmo hasta 11 si apunto a 1.2 me estará dando que desde menos de un metro a 2 metros de profundidad de campo y siempre vemos las distancias enfocadas en la posición en que corresponde esto aquí tenemos esto enfocado por ejemplo con diafragma 11 los dos casos para que veamos bien el mínimo y el máximo entonces con el 11 daré desde 1,5 tendré enfocado hasta infinito por este lado es decir para ver la distancia hiperfocal tenemos que colocar el símbolo de infinito sobre el foco hay el foco el diafragma con que estamos trabajando y aquí nos dirá a qué distancia tenemos que enfocar independientemente de la distancia a la que sea el sujeto tendremos aquí una profundidad de campo que nos irá desde el metro y medio hasta el infinito pues esto es el significado de esta escala de aquí aquí el mismo ejemplo pongo 5,6 5,6 para encontrar la distancia hiperfocal coloco el símbolo infinito sobre el 5,6 y miro hasta donde me llega me llega hasta 10 metros y la distancia focal está sobre unos 15 20 metros entre 15 y 20 metros y entonces si apuntamos a un objeto cercano entre 15 y 20 metros tenemos la seguridad que hay 15 20 metros estos son pies de 5 metros y entonces para 5,6 la distancia mínima de enfoque será 3 y la máxima infinito o sea para 5,6 este objetivo la distancia hiperfocal está en 5 metros o 6 metros aproximadamente bueno vamos a ver ahora aquí dos fotografías tomadas una haciendo foco sobre en este caso el árbol cercano y en este caso sobre la distancia hiperfocal que venía de estar más o menos sobre este árbol a simple vista parecen iguales pero sí aumentamos a razón de 1,1 vamos a poner todos los árboles que se vean tened en cuenta que esto ya tiene mucho mucho aumento vean aquí las marcas de los árboles como ya no se ven es decir quedan desenfocadas en cambio aquí tenemos mucho más enfoque que en estos y este mismo árbol si lo vemos está en su contorno muy disperso en cambio aquí el contorno del árbol pues está bien delimitado lo mismo los detalles del suelo y demás esta es la diferencia de haber hecho la fotografía entre enfocar a un a un elemento cercano a enfocar a la distancia hiperfocal las dos fotos están hechas con el mismo diafragma y a la misma velocidad evidentemente y la diferencia la tenemos aquí que vamos perdiendo enseguida el foco el primer árbol no sale muy bien enfocado el segundo ya se empieza a perder el foco y el tercero ya está totalmente desenfocado si lo comparamos con este a veces nos interesa disparar o enfocar a la hiperfocal y nos ayuda mucho a conseguir según que cosas es decir incluso en un partido de fútbol por ejemplo si estamos haciendo fotografías del partido pues podemos dejar enfocado a la hiperfocal el objetivo y así sabemos que tenemos la seguridad de que nos saldrá enfocado desde una distancia muy cercana hasta todo el campo sin ningún problema de enfoque pues bueno espero que hayáis entendido lo que es la distancia hiperfocal sino buscad más en internet leer mirad ejemplos jugad vosotros con las distancias y los diafragmas y os recomiendo como no la la aplicación del móvil podéis buscar hay muchas fototools hiperfocal pro hay muchas aplicaciones para trabajar con la distancia hiperfocal en los móviles podéis hacer uso de ella va muy bien y sin nada más que decir me despido hasta el próximo tutorial muchas gracias por verme